8 de julio del 2020, Catamayo recibe excelentes noticias. El abogado Armando Figueroa Agurto, en compromiso continuo con nuestro territorio, en virtud de las gestiones constantes, estratégicas y con sentido de pertenencia a nuestra gente, en colaboración con la asambleísta Janine Cruz, se logró para Catamayo resultados positivos en la defensa y permanencia del Distrito 11D02 Catamayo Olmedo Chahuarpamba. Hemos culminado conversaciones con el doctor Juan Carlos Ceballos, Ministro de Salud, y ha ratificado la permanencia del Distrito de Salud en Catamayo. Así lo dio a conocer en su cuenta personal de Facebook la primera autoridad municipal, luego de culminado el diálogo telefónico con el señor Ministro de Salud. Quien ama construye, no destruye, hoy más que nunca hacemos eco de nuestro eslogan que nos ha caracterizado desde el inicio de nuestra administración. Estimados ciudadanos, nuestra voz fue escuchada.